... César, ya estás como candidato del PRO en Venado Tuerto y por supuesto acompañando a Miguel del Cel que ha venido por primera vez a visitar a la gente de Venado Tuerto y a Osvaldo Salomón que es el vicepresidente, el vicegobernador, vicecandidato a gobernador y por supuesto es un hombre de chavadas de acá de la zona al cual seguramente vos tenés más contacto que con Miguel pero de todas maneras, ¿cómo está la presentación de este proyecto del PRO en el sur de Santa Fe? Bueno, nosotros siempre estamos siendo conscientes que el PRO ha sido el espacio que más ha crecido en este último tiempo en la provincia de Santa Fe creemos que la alternativa más importante que hoy estamos representando en la provincia tenemos en el espacio nuestro, tenemos el mejor candidato a presidente y ahora el mejor candidato, la mejor fórmula de candidato a gobernador y realmente estamos muy contentos, estamos caminando el departamento estamos recorriendo la provincia de norte a sur y de este a oeste y a nosotros nos toca aquí a Venado, estamos haciendo cada uno de los barrios de Venado porque hemos venido trabajando en los últimos tres años para formar un equipo de gobierno tanto en la ciudad de Venado, Tuerto como para la provincia de Santa Fe Hay varios candidatos en la ciudad de Venado, Tuerto y seguramente dentro del consejo y en la vida misma, en tu vida privada, sos amigo de todos es decir, hay con alguno que tengas bronca, te lleves muy mal o simplemente estás a la presencia de que la gente vote lo mejor para esto No, no, nosotros siempre estamos construyendo, no destruyendo creemos que la gente que participa en política está haciendo un esfuerzo importante por eso que en el consejo yo digo que somos compañeros de trabajo todos queremos el bien de la ciudad, el bien de la sociedad lo podemos ver de diferente óptica pero en ningún momento lo vemos como enemigo ni mucho menos, creemos, por eso hemos armado este espacio Unión Pro Federal porque creemos que ningún partido hoy puede gobernar solo, necesita el consenso y es un poco lo que le estamos pidiendo a la gente que busquemos los puntos de coincidencia y no los de disidencia que construyamos todos juntos, que el proyecto de ciudad, el proyecto de Santa Fe el proyecto de Venado, el proyecto de Argentina, que todos soñamos lo vamos a construir entre todos, por eso que en esta Unión Pro Federal viene gente del radicalismo, del justicialismo, de independientes, del PDP de todos los sectores políticos, del trabajo, del gremialismo de todos los sectores vamos a construir la ciudad y la provincia que soñamos Vas a estar cabeza a cabeza seguramente con el actual intendente, con José Freire quien es quien tiene obviamente el poder en este momento y la mayoría aparentemente de intención de votos ¿Cómo ves esa candidatura sobre el día de la elección? Nosotros venimos en crecimiento, la gente nos está conociendo somos muy optimistas, lo notamos y lo palpamos cada vez que vamos a los barrios cada vez que salimos y nos estamos preparando porque estamos condencidos de que vamos a ser gobierno Te agradezco la invitación y bueno, que sea bueno todo este almuerzo con Miguel del Cel, con Osvaldo Salomón y con César Merino que son la gente que está candidateada con el PRO aquí en el sur de Santa Fe Muchísimas gracias y esperemos que la gente pueda conocer nuestra propuesta y como siempre le estamos diciendo que pierdan el miedo que pasen, den el paso siguiente que es participar desde donde les toque, pero lo importante es que podamos participar Gracias, César, muy amable Gracias Gracias, César, muy amable 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 Gracias, César, muy amable